...digamos, haciendo un poco el seguimiento al precio operativo, que como tú lo acabas de decir, era algo que ya se esperaba aquí, que se realiza hace mucho tiempo. No creo que todo el aspecto del impuesto y de criminalidad, corrupción, ya necesitaba acciones concretas de las instituciones. Y en este caso creo que la policía, a pedido de la fiscalía, que se le está digno de organizado, ha realizado estas acciones que esperemos puedan tener, como ya se conoce, digamos, resultados que permitan que estas denuncias, que todos estos actos que por años hemos venido de funcionar, porque esto no es nuevo, eso es bueno que se quede claro. Ya viene de años atrás, pero recién las instituciones están accionando y accionando, lo cual de ellos tenemos que reconocer, pero a la vez también exigir a las demás instituciones, al Poder Judicial, a la fiscalía misma, la Contraloría, el mismo Congreso, lo que tenemos que ahora allanarnos a una suerte de acciones que permita mostrar que hay un compromiso real de luchar contra la corrupción. Estos mensajes que creo que están dando, como efectivamente, una lectura de voluntad política, deben convertirse en los dos resultados, porque el pueblo de Ángeles, y creo que ya en línea nacional, el tema de corrupción, el tema de sicariato, está generando una suerte de inseguridad, ya nosotros... Y una consulta, el Congreso está en una consulta, ¿tantas personas están detenidas en estos momentos? O sea, sabemos que la orden de detención es para 29, pero ¿detenidas...? En este momento tenemos información que son 18 los detenidos, y hace unos minutos, por decir, hace media hora, han detenido al famoso delincuente de Goro. Goro fue el que participó en el primer atentado de Seguir Molasco en el 2010, en el que mataron a cinco. Y también se ha reconcrimado que el sicario que ha sido agresado en horas de la tarde, en tu fío, sería el atentismo de Seguir Molasco. ¿Y sería Cristian Joel Cruzate? Efectivamente, bueno, aparecen dos nombres. El segundo que nos ha mencionado, el que han detenido en la tarde, ¿Cristian Joel Cruzate? Es el que tenía, efectivamente, el sicario que asesinó a Seguir Molasco, ¿no? Y lo que se decía es que hace un momento, hace minutos, se han detenido a Goro, que fue el involucrado en el primer atentado. ¿Qué es rugido?